... ... ... ... ... ... Alma, ¿es tu deseo presentar exámenes de cinturón blanco? ... 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 Dos, tres, alto, atraso. Piancho da para recordar. ¡Aire! ¡Ya! ¡Ya! Dos. Tienes treinta segundos para entrar. ¡Mustubu y Dachi! Dos. ¡Eiko Dachi! Dos. Sengutsu Dachi, Gai. Dos. Sengutsu Dachi, Mi. Dos. Kokutsu Dachi, Mi. Dos. Kokutsu Dachi, Gai. Dos. Saludos a ustedes. Ya Kotuki, junto a este lado, tres en guardia, ¡eh! No te pongas. Ya, ¡eh! Cruzado, pisando y otro huracán en guardia, ¡eh! En el fondo. ¡Ya! 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 ¡Eh! Bien.